Estoy muy feliz de que Cuéntamelo Todo en esta nueva historia de mi vida profesional, en este podcast, haya sido de su agrado. Me fascina enterarme que me ven y que me escuchan, pero los quiero invitar a que vivan la experiencia mucho más rica. Que vayan y descarguen en Spotify o en Apple Podcast esto de Cuéntamelo Todo. Porque si tú quieres saber qué cara estoy poniendo, tú te vienes para YouTube. Pero cuando tú me estás escuchando, imaginando qué fue lo que yo estaba haciendo. ¡Oh, my goodness! Eso no tiene comparación. Los quiero mucho y recuerden contármelo todo en Cuéntamelo Todo. Ajá, 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 ajá. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Están listos para este nuevo viaje con la venenosa aquí en Cuéntamelo Todo? Bueno, mis amores, seguimos dando el feliz año porque nosotros los latinos, los hispanos, somos de los que damos feliz año hasta el 15 de febrero. Usted no ha visto una amiga y se la encuentra en febrero y usted dice feliz año, mija. Entonces, feliz año, mi amor. Ya empezaste la dieta, ya fuiste para el gimnasio, ya estableciste tu meta. ¡Qué fuerte! Ya espérate una cosa, que sin luz no hay paraíso. ¡Qué cambio! Se me había olvidado prender la luz. Eso es lo que nos pasa muchas veces con todas las cosas que vamos aprendiendo en la vida. Se nos olvida prender la luz. Y el tema del día de hoy es cómo aprender a decir fácilmente la palabra más corta que conocemos. ¡No! Aprender a decir que no, fácil o difícil. Te ha pasado que en muchas oportunidades dijiste que sí queriendo decir que no. Bueno, mi amor, prepárate que tú es para ti. El otro día recordaba de todas esas veces en las cuales me he visto en la terrible situación de hacer algo que realmente no quiero hacer. Y yo dije, esto no puede ser solamente mío. Esto le tiene que pasar a un montón de gente que por compromiso, que por empatía, que por amor a tus hijos. Te estoy hablando de cualquier cosa. Te estoy hablando de hasta de llevar a un parque a tu hijo un domingo en el cual decidiste quedarte simplemente en tu cama con tu pijama sin hacer nada, mirando al techo. No prendiste el teléfono, no prendiste Netflix. O sea, no, nada. Y bueno, nada, terminas haciéndolo por... ¡Ay, pobrecito! Es que ayer... Ayer lo llevaste también al parque. Por un día que tú no lleves a tu hijo al parque, aunque sea del patio de tu casa, ese niño no se va a traumatizar. Pero volvemos a lo mismo. Culturalmente se ha establecido que decir no es como mala educación. En serio, no me miren así, que hasta la garganta se me seca. Porque cuando uno dice no, es como voy a quedar como diosa, me van a ver mal, voy a hacer la rompegrupo. No, mija, usted lo que se quiere es a sí misma. Usted es egoísta, egoístamente feliz, no pasa nada. ¿Sabes qué? Con esto de la pandemia, tal vez, por lo menos en mi vida, he establecido que el no es como cuidarme. El no es como decirle a otra persona, me importa más mi yo interior, mi misma, mi cuerpo, o sea, como lo quieras decir, myself, que tú. Y eso no está mal. Porque si esa persona te quiere, sabe que tú te estás cuidando para con él o con ella establecer una relación sincera. Además, te digo algo, decirle que no a alguien es saber el nivel de confianza o el nivel de compromiso que existe en esa relación. Una amiga se casó el otro día, hace muy poquito. Y yo tuve la tentación de por el tema todavía del virus, porque decir ahorita que no, tiene la excusa perfecta. Mira, es que no estoy saliendo por el virus, es que ahorita no me gustan mucho los grupos. O sea, sí, eso puede ser tomado como una excusa y de hecho puede ser tu mejor excusa. Pero simplemente, si tú le dices a tu amiga, mira, no voy a ir porque es que no, tengo tiempo que no me he visto con tacones y no tengo ganas de usar tacones. Claro, tienes que poner en una balanza si ese no es un no superficial o es un no con fundamento. Desde mi punto de vista, cualquier cosa que te inquieta, o sea, escuchen bien, es que es difícil hablar de estos temas. Y ojo, si tú me estás escuchando por primera vez, como siempre les voy a decir hola, soy Carolina Sandoval. Un poquito, muy, muy demasiado con tu mosh sincera. A veces eso de ser sincera es muy malo porque te dicen mal educada, indiscreta, whatever. Pero bueno, yo me presento y te cuento que tengo dos hijas, una de 18, una de 5. Tengo ya bastantes semanas con ustedes haciendo Cuéntamelo Todo aquí en mi plataforma favorita que se ha convertido este podcast que lo puedes descargar en Spotify. Porque si pasaste por aquí porque una amiga te mandó el link, yo te quiero decir que los anteriores podcast, o sea, episodios han estado espectaculares. O sea, ya de hecho, para mí esto es así como una cosa que si me falta un martes, yo no puedo sin esto. En fin, pero sin desviarnos del tema, lo que te quiero decir es que decir no está bien. Decir no quiero, no puedo, no voy, no me da la gana, gracias no. No, está bien, no tienes que hacer nada obligado porque obligado, pero mija, ni a misa. Tú no te acuerdas cuando tu mamá te llevaba los domingos a misa que tenías 9 años, te vestían con el traje de misa y llegabas a la misa y te estabas durmiendo y no querías estar ahí. Y, bueno, esa sensación de niña de 9 años con ganas de irte y no poder porque tu mamá es la que te manda y con 9 años no tienes opciones, no puedes seguir hasta que tengas 40 años. Porque vas a ser una persona totalmente infeliz. Todo aquello que te borre la sonrisa, que te quite la paz, que te incomode, que era lo que yo les estaba comentando, no está bien. Bien, porque estamos supuestos a ser más felices que otra cosa. Estamos supuestos a hacer algo, lo que sea por simple, que te haga demasiado feliz. Que si tú no hiciste eso ese día, es como que el día está incompleto. Ok, pero que no sea al revés, que no sea que por qué le dijiste sí a alguien queriendo decir que no, se te echó a perder la agenda, dejaste de ir a tu salón de belleza, dejaste de descansar, dejaste de ir con tu mamá a sentarte en un café. A veces hay cosas complicadas, a veces hay rutas, por haber dicho que sí, que te enredan un día entero. O sea, si tú vives en el centro de la ciudad y te invitan a una reunión en el sur, nada más en el tráfico te vas a demorar 40 minutos. Entonces, mientras saludas, mientras llegas, mientras la gente llega, supuestamente en hora inglesa, a la hora que le dio la gana, ya te vas a demorar. Whatever. Tú no vas a pasar por la amargada del siglo, ni vas a pasar por, ay, que nube negra. Esta mujer siempre dice que no. La verdad es que mi amiga, con la que comentaba esto el otro día, me decía, una palabra tan, o sea, no, tan corta, tan pequeña, dos letras, es la más difícil de decir. Es la más difícil. Porque volvemos al criterio, al juicio de valor, ay, es que mi mamá va a pensar, que es que, es que de pronto mi esposo supone que, no, si no quieres ir al gimnasio ese día con tu esposo, y por qué no quieres ir, porque me duele la mano derecha, y por qué tú no vas solo, ¿sabes? Esa diferencia de criterio es por el hecho de decir no, no te tiene que amargar. Y yo te lo digo empezando el año, porque en este inicio de año tenemos que perder menos tiempo, tenemos que ser más habilidosos con aquello que nos quita salud mental y emocional. Tú sabes lo que te gusta, tú sabes qué lugares, desde que lo piensas, te generan una sonrisa. Yo recuerdo también situaciones en donde, bueno, está bien, sí, sí voy, de tanto que una persona te dijo, no vayas a dejar de ir, por favor, es que sin ti eso no va a ser igual. Y tú, ok. Y resulta que fuiste y de verdad la pasaste maravilloso, pero eso son un en un millón. Por lo general, sigue tu instinto. Cuando tu yo interior, tu ser, ese que tú tienes allá adentro, que es de verdad como el más honesto, te está como mandando un mensaje de no vayas, escúchate. Haz silencio y escúchate. Que muchas veces, por no decir todas, las veces que tú no quieres ir a un lugar es por algo. Me pasó en diciembre, ahorita, hace tres semanas, me invitan a una súper mega fiesta. Me voy a, ¿sabes? Reservar el nombre de la empresa maravillosa que hizo esta mega ultra fiesta. Yo todavía tengo un tema con esto de las reuniones grupales. La pandemia me ha permitido poseer mi tribu, como dice Camilo. Porque llego a mi vida, el grupo de mi vida. Exacto. Camilo ha establecido la palabra tribu y yo me la he robado completica. Porque tengo mi tribu, gente con la que siempre hago múltiples cosas. Desde comerme una arepa, sentarme en el patio. Bueno, ir para la playa cuando fui a celebrar mi renovación de votos en el 2021, en abril. ¿Sabes? Este, como que tú eliges a la gente con la que quieres estar. Uno tiene la habilidad, con el no, de ser selectivo. De ser, ¿sabes? Cuidadoso con tu entorno. Entonces, cuando yo decido, en esta fiesta que me invitan, toda una cosa maravillosa, donde había regalos estupendos. Yo, por lo general, a mí no me van a comprar con un regalito. O sea, y ojo, no digo la palabra comprar en mal plan. Sino que, bueno, siempre alguien te dice, ay, ve, quedan muchas cositas para que te lleves. Y también mucha gente se llevó el virus de esa fiesta. Porque esa fiesta fue bastante popular. De hecho, que me contaron que el vale parking colapsó. Y mi yo interno, mi Carolina así chiquitica, me dijo días antes, no vas a ir. O sea, tuve la duda. Tuve la duda. Me arreglé y todo. Me maquillé y todo. Y como que no avanzaba yo. Y gracias a Dios que no fui. Primero porque no tenía ganas de andar con saludos hipócritas ni políticos. Ay, hola, ¿cómo estás? Qué bella estás. Tiempo sin verte. Ya yo no, para nada, caigo en el cuento de lo políticamente correcto ni el ser cortés por obligación. Yo soy educada, pero yo voy a donde me quieren y a donde yo quiero estar. Y ojo, yo no es que tengo, ¿sabes? Un trauma con el hecho de que, ay, no. No, 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 no. Algún día te vas a encontrar a alguien que no te agrade en algún lugar. Pero si yo tengo la habilidad de elegir a qué lugares yo voy a ir, que va a estar un grupo de gente que para mí, para mi tranquilidad, para mi paz, son convenientes. Entonces, yo de una vez, ya, es como que quiero ir, quiero estar ahí. Y fíjate, por haber seguido mi instinto de no voy, de una vez, así, y la persona que obviamente manejó esa invitación, este, ay, hasta el último minuto insistió, tienes que ir, que es bueno, ese grupo de personas que te quieren ver. Y yo, ay, qué problema, si me quieren ver, que busquen una foto, que se metan en Instagram, ahora que me pueden escuchar, encuéntamelo todo, también es bueno que me escuchen. A veces vuelvo a lo mismo. Sí, te van a ver un poco como, qué odiosa, ella ahora siente que no se merece el mundo. Está bien, la gente siempre contigo tiene dos opciones. Conocerte, saber de ti, entenderte, o juzgarte desde una vitrina o desde un palco, en donde estén tan alejados de lo que eres tú, que ese comentario no va a ser importante. Pero volvemos a lo mismo, aquí la premisa más importante, nunca digas que sí queriendo decir que no, porque van a ser tus peores minutos, van a ser horas eternas. También me acuerdo de situaciones en donde alguien te viste, te pone una ropa, te da un look y te sientes que no eres tú. ¿Por qué tú tienes que decir cuando te preguntan, te gusta como te ves? Entonces, bueno, cuando tú empiezas a responder una pregunta con, bueno, a ver, tú me preguntas, mira, ¿y a ti te cae bien fulanita? Bueno, la verdad, no te cae bien, chica, no te cae bien, tú no quieres hablar de ella. Lo que pasa es que tú estás dando vueltas como un trompo, porque yo soy también experta en dar vueltas como un trompo para salirme por la tangente de temas que ni me interesa conversar, ni los voy a tratar, ni van a ser, por lo menos, en mi boca noticia. Pero, ¿sabes qué? Si a ti te preguntan, mira, ¿a ti te gusta ese vestido negro? ¿Sí o no? Es sí o no, es fácil, es fácil, no es complicado. Solamente que tú crees que al decir que no, estás incumpliendo con alguien. Alguien te va a señalar con el dedo, sí, en efecto, sí, te voy a explicar algo. Alguien te va a señalar con el dedo, alguien te va a decir odiosa, antipática, mala vibra, porque vuelvo y te digo, el no es como esa palabra que nadie quiere recibir. Igual, otra cosa que recuerdo muy claramente, hace muchos años atrás, me tocaba estar siempre atenta al teléfono, no, te estoy hablando de hace como, para que no vayan a pensar que es reciente, pueden ser unos 11 años atrás, o 10. Me llaman por teléfono luego de haber terminado una actividad, y me dicen que me tenía que ir a Los Ángeles, Bárbara estaba pequeña, imagínense, saquen la cuenta, Bárbara tenía 18, Bárbara tenía 8. Que te tienes que ir a Los Ángeles, que va a haber un evento en tal, en la Pracita Olvera, y ta, ta, ta. Siete de la noche, era el día siguiente. O sea, eso me complicaba la vida con el colegio de Bárbara, llamar a la maestra, porque seguramente yo me la iba a querer llevar. Para mí decir no, fue como que me dieron ganas de vomitar, me sentí mal, empecé a llorar. O sea, nada más por tener que decir, mira, no, no voy, dile a otra persona. O sea, a ti nadie te puede obligar a hacer nada. Es verdad que hay cosas que forman parte de tus, como rules, de tus reglas, de tus actividades fijas de trabajo, pero hay cosas que no forman parte de tu agenda, que son cosas extras, externas, si tú puedes, si estás available, ¿ok? Y no es porque ser mamá es una, como, característica para, o una cualidad, o un motivo para tú negarte a hacer algo. Pero bueno, para mí en ese momento, que siempre ha sido así, lo más importante era quedarme con mi hija. Mi hija era única hija, yo vivía sola con ella, implicaba molestar a mi hermana, quédate aquí, o pedirle ayuda. O sea, bueno, le iba a echar a perder yo el dominó, el juego dominó a un montón de gente, por yo decir que sí. Un sí me iba a ocasionar un montón de problemas, pero vuelvo y lo mismo. O sea, le digo a la persona que me llama para decirme que iba a ir para Los Ángeles, después de llorar, patalear, de tener un doque, tres frases incómodas. No, vale, pero es que, no, no, no puedo ir. Era la primera frase que yo tenía que decir, claro, también era muy joven para ese tiempo. Yo creo que cada año que uno va cumpliendo, que uno va celebrando de vida, te hace más libre, te hace más sincera, te hace más como proclive a tú tener menos. Mira, si ella se puso brava porque le dijiste que no, su problema, ¿no? O sea, tú estás siendo sincera, yo no puedo ir. O sea, de verdad que si fuera la última persona o algo de vida o muerte, bueno, ahí lo consideramos. Pero porque hay un evento, entonces el rating tienes que subirlo y entonces... Mira, hay cosas que no ameritan que uno cambie todo lo que uno está haciendo o lo que uno tenía planificado por decirle que sí a alguien que simplemente tiene cinco opciones y entonces dijo, ah, esta, esta. No. Pero bueno, lo recuerdo siempre porque tomé una gran decisión. No fui. Me quedé con mi hija. La llevé el día siguiente al colegio. Cumplí incluso con las actividades que formaban parte de todo lo que era mi empleo, mi trabajo, que hacía con mucho amor, que me encantaba. Y ya. Y me quedé en Miami. Y entonces al final yo me acuerdo de esa conversación porque, ojo, siempre va a haber algo que te van a decir cuando dices que no, que eso no te va a volver a pasar. Este tipo de cosas no se pueden dejar. Mi amor, yo sí creo que el tren pasa un montón de veces. Yo creo que las oportunidades, eso no era para ti. Cuando tú no te estás montando en ese barquito o no te vas para ese lugar, así tú digas que no, es por algo. Yo creo mucho en eso. Y mira, que no solamente después fui muchas veces a Los Ángeles, sino que fui a muchas otras cosas maravillosas de ese mismo tamaño, con los mismos compromisos maravillosos. Y ya, y se acabó. Entonces, mi sugerencia para toda la gente que tiene un conflicto, porque es muy bondadosa, porque todavía no tiene como esa piel de cocodrilo para decirle no a alguien, no quiero, no me gusta, no gracias, e incluso no venga ahorita con el tema de las casas y de las visitas. Si yo tengo una reunión en donde están dos primas con su respectiva pareja, mi mamá, mis dos hijas, mi esposo y yo, ya me parece como mucha gente. Ya somos suficientes. No una amiga, ay, voy ahí en camino que te voy a presentar a mi novio. Llama con la pena, o sea, yo lo tengo aquí en mi celular. De verdad, mi reina, ya nos estamos acostando a dormir, de hecho que se terminó la parrilla. O sea, y es verdad, es verdad, porque yo ahora tengo mis horarios y tengo mis maneras de estar contenta y de disfrutar, pero ¿por qué yo le voy a decir a alguien, sí, vente, cuando ya todo se terminó y después la cosa se extiende hasta las 12 de la noche y yo después me acuesto a las 2 mientras recojo y después no puedo ir para la actividad que tengo temprano? ¿Por qué yo dije que sí? ¡No! O sea, si alguien te quiere, la sinceridad es tu mejor amiga. Ay, chama, no, mejor vamos. Otro día vienes, me lo presentas, pero es que ahorita ya, o sea, ya todo el mundo se está yendo o nos estamos acostando a dormir. Punto. Está bien, porque te vas a enrollar. Entonces tú eres la persona que si dices que sí, siempre así sí te van a querer. Es más, te reto a algo. Tú que estás escuchando Cuéntamelo Todo y que eres parte ya de esta comunidad, te reto a que digas que no en algo que te quita mucha tranquilidad y paz cada vez que dices que sí. Di que no en algo, a alguien, para que tú veas que te vas a sentir libre, te vas a sentir dueña de tu propio sí y de tu propio no. Y cuando digas que sí, va a ser porque realmente sí, sí quiero ir a comer helado. Sí, sí me gusta. Sí, sí lo voy a hacer hoy. Así es que yo no sé si tú vienes aquí a escuchar mis cuentos, si vienes tal vez a buscar un poco de compañía con una servidora. Hola, arroba Veneno Sandoval en todas las redes, en TikTok, en Instagram, por ahí me escuchan y me ven en Facebook. Carolina Sandoval la Venenosa. No sé cuál de las cosas te motiva a venir para acá. Yo no intento enseñarte nada. No soy maestra. Pero bueno, por ahí te cuento mis anécdotas y de pronto te sirven para tú decir, ah, mira, eso que le pasó a la Venenosa es lo que viví ayer, que dije que sí, queriendo decir que no. Sé más feliz. Busca mayor paz para ti. Tú eres tu persona favorita. Tú eres la única persona que tienes que complacer. Está mal complacer a alguien por encima de ti. Mira que te dije al principio que ni siquiera a tus hijos les tienes que decir que sí, queriendo decir que no. Porque cualquier escenario, en cualquier parte, a cualquier persona que ames, incluso a una que no ames, va a ser difícil, peor, te vas a sentir rara, te vas a sentir culpable después. Qué fastidio, para qué fue. Fastidio, que es que yo no sé decir que no. No, chicos, de verdad, este mundo, esta vida, ya nos ha demostrado todo lo que estamos viviendo y ahora que estamos en este 2022, ponte metas y que sea esta una de ellas. Voy a aprender a decir más veces no que sí, porque no está bien decir que sí cuando quiero decir que no. ¡Los quiero mucho! Esto fue Cuéntamelo Todo 2022 y mira, las pelirrojas parece que tenemos menos censura y menos pelos en la lengua. Ay, bueno, ¿cuándo los he tenido? ¡Chao! ¡Los quiero mucho!